Cacim... Cacim Emeda Cacim te conviene hijo ¡Te estas lloviendo! Cacim... El Rojo.. El Rojo es mas conveniente Cacim Estas lloviendo, donde vos no te has preso ni tampoco Cacim..?? Es esto!!! Bienvenidos a otra edicion de ¡COME! Es que sonre encima de eso es difícil todavía ¡Al pan! ¡A comeeeer! Chacín, hoy estás listo para irnos al super porque vamos a elegir 6 alimentos de los cuales vas a decir sí o no ¿Sí o no? Yo te explico Yo voy a ir al supermercado para elegir 6 alimentos de los cuales pueden ser buenos y pueden ser malos Chacín va a tener que elegir entre sí o no Obviamente, él no va a estar viendo Él tiene que decir si va a consumir y si no Si dice que sí, come algo guacalá Soy el mismo demonio ¿Está listo? Sí, Capitán, estamos, vamos ¿Será que hay una guinaldo? ¡Hey, Cacim! ¿Qué te tiriste, Cacim? ¿Qué te pasa? ¿Qué casa de culo? Dígame, ¿no es lo peor que yo? Cuando uno está volviendo profundamente ¡Venga, alguien! Y les sal de encima ¿Te mando a usted que te haya despertado, Cacim? No, ya pasó uno ¡Eso! ¡Vale, vamos a comer! Sí, pero no, realmente que estoy pensativo Porque quiero saber que lo van a elegir ustedes Nosotros vamos a elegir 6 alimentos De lo cual puede ser los 6, puede ser... ¡Malo! ¡Wow! Sí, o no ¡Vamos a elegir este! Comida de papel, de pollo ¡Qué pollo! Pero yo no elegí, ¡ah, delijo! ¡Llegó el momento! Ariel, sos un malvado, Ariel No, acá somos, tenemos que decir Somos Hay que vender, hay que vender la cápsula ¿Cuántas veces no lo puedo decir? Tres Y tres veces sí Sí ¡Cacim! ¡Vamos con la primera! Vamos a hacer a... ¿Sí o no, Cacim? ¡Cuidado, Cacim! ¡Tres sí y tres no, Cacim! ¡Sí o no, Cacim! ¡Ojo, Cacim! ¡Ay, Dios! ¡No hay 40 pasos y nada! ¡Sí! Bueno, el primero es un sí Ojo que ella quemó un cartucho de sí, ¿eh? Sí Ahora puse acá para ver que ella comiera Sí Sí ¡Maní! Sabemos que te gusta el maní Ok Ese maní suele ver en moteles Yo soy bueno y te voy a invitarlo, Manny Ese que sí Como que son las perritas ¡Ojo! ¡Ojo! Tienes dos sí y tres no, Cacim! ¡Ojo! Yo nunca pensé que te hemos metido en el Tile Te vamos a destruir, Cacim Llegó el momento Llegó el momento ¡No! ¿Cacim? ¿Sí? ¿O no? ¡Cacim! Padre hijo de pinta, pinta, pinta Espérate y pensar lo que voy a hacer No, vos tomate tu tiempo, Cacim Ese puede esperar igual No tiene vencimiento Tenemos tiempo, Cacim ¿Qué dice el pueblo? ¡No! ¡No! ¡Abrí! ¡No! 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 ¡Ya huyen, Ariel! ¡No! ¡Ya huyen, Ariel! ¡Ya huyen, Gabriel! ¡Ya huyen, Gabriel! ¡Ya huele, Gabriel! ¡Ya huyen, Gabriel! ¡Ya huyen, Gabriel! ¡Ya huyen, Gabriel! ¡Ya huyen, Gabriel! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Aca le damos al conductor que vino! ¡Ostras! ¿Compró algo también? ¡Sí! ¡Compró algo también! Llegó el momento Casi me está tratando de pensar como vos pensas Porque dijo, si me puso algo bueno Te voy a poner algo malo Casi pensaba bien En la siguiente respuesta Entonces dijo, este hijo de puta me va a poner algo malo Así que no y le voy a cagar No me toques Casi no te voy a nojar conmigo Pensá bien lo que vas a decir Sí o no Y ya usaste un no Y ya usaste un sí Así que te sobran dos no y dos sí Este no se puede oler No se puede oler Vienen diferentes No, ya no le vamos a ayudar a Ariel, sí o no Tamaños Mira, controlador No, no festejes conmigo Casi Nosotros te metimos Hay solamente dos cosas ricas Y el resto es Ella le dije a Ale Pero ahí fueron tres cosas ricas No, todavía no Y ese que yo le dije que no Sale mal Sale mal Dijo dos sí, dos sí y un no Le quedan Le queda un sí y dos no O sea, pero Algo que está ahí tengo que comer Y las tres son malas No sé No sé No sé No sé Ponete Que se venga el próximo Kasim después de terminar una relación Que venga el próximo ¿Qué? No No Yo me había olvidado de ese No No Eh, eh Kasim Este sí está Eh Kasim ¿Qué? ¿Sí O no? ¿No tiene ruido? No No, este no tiene ruido O sea ¿No hay? ¿Eh? ¿Qué? Tiene ruido a papel film No ¿Puedes escuchar otra vez su No, sin escuchar Sin escuchar Sin tocar Ni sin oler Había sido Había sido Se está poniendo el preservativo ¿Qué? 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 No Kasim No ¿Qué? ¿Qué? ¿Te gusta No puede ser No, no puede ser Hay herutón, Chiqui Kassim Ya mezclamos con chocolate y lo que almorcé recién Kasim. vos te animas a uno ultimo Te arriesgas Al todo o nada ¿Qué es lo que tanto tienes ahí? Acá hay una sorpresita Bastante ¿A qué? La ultima comida acaba de estornudar Kasim, te arriesgas al ultimo La, no, yo ya acerté no, tienes que aceptar el último, tienes que elegir uno de los dos yo creo que tanto quiere que coma que está ahí, eh y vamos a darle dos colores, que digas dos colores color rojo o color negro negro, ahí está, rojo o negro rojo o negro como que rojo o negro rojo o negro, vamos a elegir yo no, yo no me voy a tomar eso bueno, uno es sí y el otro es no sí, bueno, era mi rey, pero van a sacar y van a decir, ¿verdad? bueno, Gassin, tienes que elegir entre dos cosas ¿y cómo te van a saber cuál es el rojo y cuál es el negro? ¿están a decir lo que te hace en la cámara? no, y nosotros en la cámara vamos a decir cuál es el rojo y cuál es el negro no te creo boludo, vamos a decir en la cámara en vos no confió ni acá la luna ¿y en Ariel? ¿en edición? ni si somos un aguillo allá en Cacupete a creer, boludo un último signo voy a tapar y van a elegir el producto lo que pasa es que vas a decir que no porque sabes que soy un hijo de puta ok, la última ronda, gente ahí, en la mano izquierda está el color rojo en la mano derecha está el color negro no casi espera, son colores muy fuertes color negro o color rojo, Cacin negro ¿cuál era el negro? no, el otro, ese era el rojo no, este es el negro, este es el negro este yo, Cacin, no, Auri, no, Auri, no, Auri, no Auri, no, Auri, no, Auri, Cacin, Cacin ¿Por qué está cambiando de lado? ¡No, estoy cambiando! ¡No, estoy cambiando! ¡No, cambió! ¡No, cambió, no cambió! Yo estoy de tu lado, Cacim. Yo estoy de tu lado, Cacim. No, te conviene. Te conviene que sea Cacim. ¡No, Cacim! ¡Cacim, de verdad! ¡No, Cacim! ¡Cacim, te conviene, co! ¡Está lloviendo! ¡Está lloviendo! ¡Cacim! ¡Sí, rojo! ¡Está lloviendo! ¡Oh! ¡Espera, Ana! ¿Te conviene que se hace rojo, Cacim? Cacim, el rojo. El rojo es el más conveniente, Cacim. ¡Está lloviendo! ¡No te vas a perseguir tampoco! Cacim, lo hago. ¿Y negro entonces, verdad? Porque el rojo es rojo, Cacim. Y bueno, yo dije negro. Sí, sí, negro. ¿Y sabés que sentí que él te dijo? Yo sentí que él te dijo. ¡Seguro, Patia, ese no era rojo! ¡Para que cambies el lugar, Ana! ¡No! ¡No te conozco! ¡No cambié el lugar, Cacim, créeme! ¡Negro es negro y el ojo es rojo! Mira, está lloviendo, Cacim. ¡Está mojando todo! ¿Vos estás seguro que los colores que él y yo también hay? ¿Pero en serio te pregunto? Sí, está bien. ¿Por qué esto quedó grabado? Vale, mostrame nomás ya. No, espera. Yo que ya dije ya, negro. ¡Mostra! ¡Dale! Acá ahí no hay nada. Casi me he preguntado. La venganza, Ale. ¡Ajo deshidratado en polvo! No, no supe. ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Mira, Cacim! ¡Mostrale cuál era el rojo! El rojo era comida para perro, Cacim. ¡Ah, mírale, tu comida! ¡Cacim! ¡Pero no lo puedo comer todos los días con el perro! ¡Viste, yo estoy en tu lado, Cacim! ¿Yo qué te dije? ¡Abrí pa' carajo, me amo, Cacim! ¿Cómo se debe ver? ¡No, no, no! ¡Ariel, no! ¡Deja que haga lo que él quiere! ¿Eh? ¿Qué onda? ¿Pero que quiere? ¡No, no, no! ¡Me la deja a mi dedo! ¡Casi! ¡Eh! ¡Eh! ¡No, dale, dale! ¡Chupa! ¡Chupa! ¡No, mentira! ¡No chupo! ¡Ganó casi! Che, en serio, increíble. Vos sos un tipo que no superan las cosas. ¡Hasta acá el video, y gente! Me animé y dije mucho, sí, mucho, no, ¿verdad? Pero, en serio, yo tenía que comer tres cosas nomás. Y el cuarto, me jugaste sución de puerco. Son una puerca. Comenten, Ale puerco. ¿Ariel le ayudo? No, no. Ariel y Ale, mira, AA puercos. ¡No, pa' qué! Bueno, gente, en serio, gracias por la buena manera. Gracias por acompañarnos. No se olviden de comentar, darle like y compartir, que es lo más importante. Exactamente, nos reayuda, en serio. Y eso, ya, chau, ahora alejate de mí. ¡Hola, buena onda! ¡Uh! ¡Pero! ¡Pero! ¡Pero!